Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor está con todos ustedes. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús les respondió, Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Lejos de ti tal cosa, Señor. Eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, Ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mi piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Bueno, hermanos, un evangelio que me parece muy interesante. Pero trataré de sintetizar algo que quiero que lo que hoy quede en el corazón de cada uno de nosotros. Miren, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Pareciera que entre las respuestas había una consonancia, una historia que iba muy ligada. Juan el Bautista, Elías, Jeremías o profeta. Es decir, que lo que predicaba Jesús iba en la línea desde el Antiguo Testamento hasta Él. Es decir, que Jesús siempre predicó desde el mismo sentimiento que existía desde antiguo. El amor, el perdón, la misericordia, como escuchábamos en el Salmo. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. Hermanos, ojalá escucháramos hoy la voz del Señor. ¿Cuál es la voz del Señor la que hoy toca nuestro corazón? Por eso te pregunto, ¿y tú? ¿Quién dices que soy yo? Jesús te pregunta, ¿quién dice tú que soy yo para ti? ¿Cuál es la imagen que tú tienes de Jesús hoy? ¿Cuál es el conocimiento que tienes tú de Jesús? No hablo de un conocimiento teológico. No hablo de un conocimiento de la ciencia. Hablo de la experiencia que te ha hecho conocer el amor de Dios. Y aquí la respuesta de Pedro es un credo. Es la mayor profesión de fe. Es una profesión de fe, hermanos, que nosotros tenemos que decir. Tú, Jesús, eres mi Mesías, mi Salvador. Tú, Jesús, eres mi esperanza. Tú eres mi gozo. Tú eres mi paz. Tú eres mi Señor. Tú eres el dueño de todo. Tú eres para mí, Jesús, la luz. Tú eres para mí la sanación. Tú eres para mí la reconciliación. Tú eres para mí el camino. Ese camino que me lleva al amor. Tú eres la verdad absoluta. Y la verdad absoluta es que Dios es amor. Y tú eres la vida. Tú eres mi vida. Y estoy seguro que Jesús, desde la experiencia que Pedro le manifestó al proclamarlo como Mesías, por eso le dice, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás. Hermanos, porque a nosotros ni la teología, ni la ciencia, ni la técnica, nos va a revelar nunca quién es Jesús. Pueden hacer todos los estudios que quieran. Y pueden debatir todo lo que quieran. Pero la única manera para entender a Jesús es desde la experiencia del amor. Por eso, eso no te lo ha revelado a ti nadie de carne y hueso. Sino mi Padre. Es el Señor. Es el Espíritu que me lo ha revelado. El Espíritu que me hace gritar desde lo más profundo de mi corazón, Abá, papito, papá, Padre. Y yo quiero que hoy tú, en acción de gracia, le digas, Gracias, Señor, por ser mi Padre, por ser mi Mesías, por ser mi Salvador, por ser aquel que hoy me hace comprender la vida, para amarla, para vivirla y para soñar. Entonces, hermanos, aparece una realidad segunda. Jesús les cuenta lo que va a pasar. Que lo van a llevar, lo van a condenar, lo van a juzgar y lo van a crucificar. Jesús sabe porque Jesús conoce el corazón. Jesús sabe lo que está haciendo. Y sabe que Jesús está confrontando lo político, lo social, lo religioso, mostrando un Dios distinto, que es el Dios del amor. Y Pedro se lo lleva aparte. Venga para acá, Señor, imposible, lejos de ti tal cosa. Y aquí, hermanos, la respuesta de Jesús es importante. Ponte detrás de mí, Satanás. Es que tú no puedes interponerte en los planes de Dios. Tú no puedes, y yo no puedo, interponerme al amor de Jesús. Hacia atrás, yo voy adelante. Porque es que yo voy, como tu Mesías, a protegerte, a salvarte, a dar la vida por ti. Y por todo este pueblo, y hoy la da por nosotros. Quítate, no te vuelvas piedra de tropiezo. Cuidado porque a veces nosotros, incluso en la iglesia, somos piedra de tropiezo. Porque les dañamos el amor de Jesús. Porque dañamos la cercanía de Jesús. Y no podemos hacer daño a un proyecto de Dios que lo único que quiere es a través de Jesús salvarnos. Darnos vida y esperanza. Por eso, hermanos, yo los invito a que hoy nos dejemos tocar por la experiencia. Y que hoy esa experiencia, que está en el corazón y la vida, nos recuerda quién es Jesús. Jesús, al que por allá en diciembre proclamamos como nuestro Mesías, el pueblo que caminaba en tiniebla, vio una gran luz. Hoy esa es la misma luz que ilumina nuestros caminos. Que Jesús, mi Mesías, mi Salvador, mi Señor, mi fuerza, mi Alcázar, mi Libertador, juez vocacional, me haga experimentarlo siempre con bondad y comunicarlo. Y te invito a que hoy, a todos los que compartan contigo, estén contigo, con quienes te encuentres, por favor, compárteles la experiencia de Jesús, la experiencia del amor. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y en ese niño de hambre morirás. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte. Amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Aquí me tienes, Señor. Y la bendición de Dios, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sus hogares, sus vidas, sus familias, sus corazones y los acompañe siempre. Amén. Tú eres madre, estás aquí, me acompañas y me cuidas con amor. Tú eres madre, estás aquí, y me ayudas como tú a decir sí. Tú estás cerca, junto a mí. Y en silencio.